¿Qué es lo que se ha hecho mal para que se haya llegado a esta situación? Bueno, pues a veces es difícil, ¿no? Si hay que tener un tiempo para pensarlo y poder ver con un poquito de perspectiva, ¿no? Porque si supiésemos en qué se ha fallado, se habría resuelto antes. Creo que uno de los pilares de este problema, como bien ha dicho Carlos, ha sido pues un poco esta plantilla corta, ¿no? Que no tienes la libertad de tener una lesión, no tienes libertad de tener un inconveniente durante una semana, una semana que falle cualquier cosa, pues estás un poco pillado, ¿no? Entonces yo creo que eso es un problema, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues como ya hemos dicho, hacer autocrítica y mirar cómo se pueden mejorar las cosas para dar lo máximo con lo que tienen, ¿no? En este momento pues la situación del club ha sido la que es, ya todos sabemos, ¿no? Que cuáles son los problemas que hay y la situación que tenemos y ahora mismo pues con lo que hay hay que dar el máximo, ¿no? Y quizás pues no se ha podido y hay que ver cómo solucionarlo por si en el futuro nos encontramos en situaciones parecidas. A ver, te lo he preguntado en las últimas jornadas, la sensación que tenías, te lo he preguntado ahora, ¿qué sensación tienes tú personalmente de cara al futuro? Porque he hecho Carlos que todavía tenéis que hablar, pero ¿qué sensación tienes o no sé si es demasiado pronto? ¿Qué sensación te tienes en la cara? No, a ver, yo por supuesto llevo, esta es mi quinta temporada defendiendo los colegas del club y yo siento parte de este club, ¿no? Ahora mismo pues claro, es una situación complicada, es difícil porque es algo que nadie queríamos. Pero bueno, yo en esta responsabilidad también me siento, por supuesto, me siento responsable de este descenso y yo dispuesto a dar por el club lo que haga falta, ¿no? Sea aquí, sea en segunda, lo que sea. Pero por supuesto tenemos que hablar y ver la situación como queda. Semana a semana eras tú el que venías a hacer de portavoz del club en las ruedas de defensa, en las premias de los partidos y en los post. Y llama la atención que sabiendo todas estas dificultades, todos estos inconvenientes, tu discurso seguía siendo siempre el que se seguía aspirando a la Copa del Rey, aunque el equipo había caído en zona de descenso al final de la primera vuelta. La segunda vuelta pues se entró en el bache un poco antes y seguías defendiendo las opciones porque eran matemáticas. Yo lo que te quería preguntar es si tú seguías creyendo realmente en que esos objetivos que marcabas como mínimos al principio, a pesar de la deriva que llevó la temporada, eran reales, o simplemente era lo de contagiar esa ilusión que decía el presidente. ¿Realmente se creía en llegar al playoff a pesar de todos los problemas? Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Por supuesto que hay que contagiar porque si no es imposible, pero yo he creído firmemente y he intentado contagiar al resto del equipo y salir cada partido con la misma ilusión. Porque si tú sales a jugar un partido sin pensar que tienes la posibilidad de cumplir tu objetivo, pues es que lo estás echando ya, estás tirando a la toalla. Yo creo que eso no existe en el deporte. Cualquier persona que esté al mando o como jugador o como cualquier persona, vas al máximo. Y mientras que haya posibilidad matemática, el deporte no es una ciencia exacta, ¿no? Pueden pasar miles de cosas. Entonces, hasta el último partido que pensábamos que podía darse la salvación con un par de rebotes, ¿no? En la penúltima jornada se dio algo que no tenía que darse, pues ¿por qué no se iba a dar en la última jornada, no? Y así lo mismo con el tema del play-off o la Copa del Rey, ¿no? Cuando, hasta que no ha sido matemático, por supuesto que no se pierde la ilusión. Y no solo la ilusión, sino que es el canal de que suceda. El capitán Renzo dijo después del partido contra Melilla que la principal causa para él es que en la plantilla había saltado nivel toda la temporada. No sé si estás de acuerdo en esta afirmación. ¿Por qué crees que te ha llegado a esa conclusión y por qué no se ha podido subsanar? Bueno, nivel, pues bueno, esto ahora, por supuesto, una vez ha pasado todo y a veces en la situación en la que estamos, pues es lógico asumir que no había nivel suficiente, ¿no? Pero claro, eso no es así de fácil, ¿no? Es una consecuencia de muchas cosas. Es una consecuencia de una plantilla que es que los medios, el público, todo se ve fin de semana a fin de semana, ¿no? De sábado a sábado. Pero el día a día es lo importante para saber lo que está sucediendo. Y bueno, pues en una plantilla que juegan siete personas, cuando es una plantilla corta a la hora de entrenar el día a día también se nota, ¿no? Y poco a poco, pues a veces, o lo tiene muy claro, o hay veces que se bajan un poquito los brazos porque, bueno, es que el día a día no es tan difícil como el fin de semana. O sea, entonces, bueno, el nivel, pues bueno, es un nivel general de toda plantilla, ¿no? No solo de los que están jugando, sino de todo, a todos los niveles, el nivel de la plantilla tiene que subir. Pero creo que es consecuencia de esto, ¿no? De no poder tener los medios. Que creo que, es que para mí es una obviedad que sin medios es difícil, ¿no? Y yo creo que esto lo entiende todo el mundo. ¿Y qué te tiene que ofrecer el Voleipalma como club para que tú te plantees el continuar? Lo digo porque se han realizado aquí durante todos estos minutos toda una serie de cuestiones que se tienen que ir subsanando. No sé tú qué, o qué tiene que ofrecerte o qué le pides tú, en línea general. Yo supongo que en privado, pues, tocaréis todos los temas que haya. Pero, en general, ¿qué hace falta para que Abel Bernal se quede un año más o prolongue su relación con el club? Bueno, yo creo que hasta ahora, con las dos últimas temporadas que han sido muy complicadas, ¿no? Bueno, aquí he estado, ¿no? Y ahora mismo, simplemente, yo necesitaría un proyecto en el cual se crea, ¿no? Como tú decías, tener la ilusión de poder pensar que en un año se puede volver a Superliga. Y, aunque no lo garantiza nadie, eso no se lo puede garantizar. Pero, bueno, depende de la manera de cómo se hagan las cosas y el proyecto que haya. O sea, no te voy a decir las ayudas, porque ahora mismo hemos estado dos años sin ayudas externas, entre comillas, ¿no? Y no ha sido una condición para mí. Entonces, simplemente un proyecto deportivo y con gente implicada que sienta esto como yo en estos cinco años he llegado a sentirlo. Con eso ya me vale. ¿Qué modelo de plantilla crees que debe tener un equipo de Superliga 2 que pueda aspirar a atender? Porque hay gente que opina y se ha visto en casos, es decir, Santanderín, Aboy, lo que bajaron el año pasado, que no lo están teniendo fácil. ¿Qué crees que es mejor apostar por gente del nivel de Superliga 2, que sean guerreros, que peleen, hacer una superplantilla pensada en algo más que te pueda servir al año siguiente? Hay muchas opiniones, no sé cuál es la tuya sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que para subir a Superliga, para tener más garantías dentro de que, como te digo, no se puede tener, pues tú tienes que tratar el proyecto como si fuese un proyecto de Superliga 1, ¿no? Si vas a Superliga 2, has luchado por la Superliga 2, tienes menos posibilidades, ¿no? Tienes que tener un equipo en primera, que este año en primera pudiese luchar, y entonces sí que te puedes garantizar más o menos el poder, por lo menos, disputar la fase final. Y luego, pues, es complicado el ascenso porque es un partido simplemente en el cual te juegas todo, ¿no? Pero yo creo que hay que tratarlo como un proyecto de Superliga 1. Esa es la clave para mí. A ver, lo has vivido, llevas muchos años en el voleibol, lo has vivido de todo, luchando por campeonatos, intentando bajar, pero ahora como entrenador, no sé si es lo peor que has vivido como parte implicada dentro del voleibol. Me gustaría saber personalmente cómo lo has vivido, ¿no? Si ha habido momentos en los que no te han dado ganas de arrojar la toalla o has tenido siempre la fuerza suficiente, tener sobre todo delante de los jugadores para disimularlo, para disfrazarlo de alguna manera, para seguir adelante. Bueno, como dices, pues he vivido todo, ¿no? Son más de 25 años metidos en el voleibol, en el cual, por supuesto, nunca, o sea, siempre se gana. Eso no puede decirlo nadie, ¿no? Siempre hay momentos para todo, ¿no? En este momento, pues, ha tocado, también lo he vivido como jugador el descenso y, pues, ha tocado este año vivirlo como entrenador y jugador. Bueno, pues, es que esto es así, es el deporte, ¿no? Hay momentos que es pletórico y está ganando una liga y otra vez, pues, no sabes ni cómo y estás en un descenso. Pero es que es así, ¿no? Tampoco depende solo de ti, ¿no? Depende, no de ti, digo, de la plantilla, sino también depende de qué pasa con el resto, ¿no? El año pasado con lo mismo nos salvamos con bastante soltura, digamos, y este año haciendo un par de puntos más, pues, descendemos, ¿no? Depende también del resto de plantilla, depende de muchas cosas. Como te digo, el deporte, y más este, unas veces una plantilla sube y de repente está campeón y luego, pues, está luchando por puestos de descenso. Es que es la poca estabilidad, ¿no?, que tenemos en el voleibol y ahora mismo, pues, bueno, pues, toca vivir la cara fea del voleibol. Pero como entrenador lo has sufrido de una manera muy diferente. Sí, por supuesto, como entrenador se sufre mucho más, ¿no? Es un poco esa impotencia, ese pensar, hostia, pues, he hecho esto bien, he hecho esto mal, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo hago para hacer esto? Y no poder estar participando, pues, pues, es difícil, ¿no? Por otra parte, pues, bueno, este año estoy como jugador, entrenador, en el momento piensas entrar, pero es que son muchas cosas que no es solo entrar y jugar. Creo que es mejor estar fuera, ¿no?, y poder intentar solucionarlo, pero sí, es muy frustrante, mucho más que como jugador, ¿no? Muchísimo más, no hay color. ¿No lo visteis venir un poco, Abel, el nivel creciente de la Superliga de los últimos años, los que habían subido San Roque comprando una plaza, Cisneros, es verdad que Petrer no ha cumplido tanto estas expectativas, que existía el riesgo de que se pudiese llegar a este punto. Lo digo porque seguimos hablando con el tema del mensaje que se transmitía. ¿No llegasteis a percibir esta alarma de que, digo, antes de empezar, sabiendo lo que estaban fichando Cisneros, cómo se había reforzado San Roque viniendo de Superliga 2, pues, un poco, ¿cómo lo percibisteis? ¿Y si realmente no os llamó la atención o os puso en alerta? Bueno, el año pasado sufrimos muchísimo, ¿no?, y terminamos con la permanencia, que fue, la verdad, que un momento bastante bonito, ¿no?, porque fue una temporada complicada. Quizás partíamos de esa idea inicial y al ver la plantilla que pudimos formar, pues, teníamos una ilusión y teníamos, pues, esa visión del año anterior y decir, pues, yo creo que el mínimo que podemos hacer es esto, ¿no?, que es lo que estábamos hablando ahora. Bueno, poco a poco, una vez entras en la dinámica, en el día a día, pues, quizás si eres más consciente, pero ya no solo de lo tuyo, sino, como decía, del resto de plantillas, ¿no?, de cada partido, cada jornada. Es una lucha, no sabes cuál es el vencedor claro y, bueno, pues, esto es una demostración de que de la Superliga, pues, se ha puesto un poquito más dura que el año pasado y, bueno, la idea es esa, ¿no?, que el voleibol vaya subiendo, ya no, ya quitándonos un poquito, hasta yéndonos de nuestra situación individual como club, el voleibol, pues, es un gusto que pueda subir, ¿no?, ojalá tenga una repercusión mucho más grande de la que la tiene ahora, que yo creo que cada vez va creciendo más y, bueno, pues, ojalá siga así, ¿no?, y esto es una prueba que, pues, la idea que teníamos en un inicio, pues, no fue como pensábamos, sino que ha subido, ¿no?, pues, esto sí se va viendo, pero, pues, igual vas modificando un poquito los objetivos, ¿no?, a lo largo de, según vas viendo día a día, vas modificando y, bueno, pues, al final, pues, se llega a modificar hasta el punto de, pues, tenemos que conseguir mantener la categoría y, bueno, pues, desgraciadamente no se pudo. A nivel de vestuario, ¿cómo habéis vivido el descenso y, sobre todo, bueno, qué causas creéis, ¿no?, que ellos hablarán de que había una cantidad muy corta, no sé si vosotros tenéis la misma percepción y, bueno, un poco, ¿cómo habéis vivido esos últimos momentos, esos últimos años? Bueno, lo de la plantilla corta es una realidad, es verdad que hemos tenido problemas con eso, con alguna lesión y el día a día se hace duro porque no puedes permitirte ni un resfriado, por así decirlo. Es verdad que falta un jugador y ya causa problemas. Y luego no, ha sido una temporada rara, difícil, porque es verdad que hemos, yo considero que hemos estado peleando durante toda la liga, hemos tenido partidos muy buenos, hemos jugado ocho tie-breaks, es verdad que solo hemos ganado cuatro partidos, pero hemos luchado durante toda la temporada, entonces, hasta que no se dio el sábado por la tarde, yo todavía no me creía que podíamos descender. Viendo el nivel que dábamos en muchos partidos, hemos competido en Soria, que nadie ha ganado allí, nosotros hicimos un 3-2, hemos competido contra Teruel, hemos competido contra Guaguas en casa y fuera, o sea, deportivamente ha habido momentos muy buenos, pero esto es deporte y si no se gana, no se consigue nada, así que yo creo que ha estado en ciertos detalles y bueno, es lo bonito que tiene el deporte. Es verdad que a nosotros nos ha tocado la cara mala, pero otras veces tocará la buena. José, hablaba antes, o le preguntábamos a ver por la cuestión de, bueno, pues ir viendo que San Roque, Cisneros, recién ascendidos, pues no eran cenicientas de la competición, que estaban peleando incluso por encima de las expectativas que tenían al principio, y has comentado el tema de los 7 tie-breaks que se pierden, uno que se gana al final, te quería preguntar eso, a la hora de cerrar los partidos, algunos, el de Soria que se ganaba 1-2, o 0-2 en Tenerife y en Gran Canaria contra San Roque, has percibido que al equipo le ha podido entrar vértigo en algún momento de la temporada, no en las victorias o en momentos que se gestionaban bien, sino a la hora de cerrar algunos partidos que sí que se os han ido de las manos, que parecía que tenía esos controlados. Bueno, es verdad que perdiendo 7 tie-breaks deja de ser casualidad, ¿no? Algo pasa y algo pasaba. Yo creo que sí que es un factor psicológico que te metes en esa rueda de perder y te lo acabas creyendo, y es uno de los problemas que hemos tenido. Nosotros mismos nos veíamos con esa posibilidad de ganar todos los partidos, como te digo, pero luego llegaba el final de set, final del partido, y no lo conseguíamos. No hemos conseguido dar con la clave, no sé, ojalá, si hubiese sabido cuál es el problema, como decía Abel, lo hubiésemos cambiado. Pero bueno, está ahí, es la realidad. Hemos tenido 7 tie-breaks que no hemos ganado, así que yo creo que es un factor más psicológico que pasa en todos los deportes. Te metes ahí en la cabeza esa idea y es difícil salir ahí. Y es una de las claves de esta temporada, sí. No sé qué tienen que ofrecerte o qué tienes que hablar con el club para que intenten o puedan convencerte, o si ya tienes un poco claro tu futuro para la próxima temporada. No sé qué puedes contarnos. Bueno, es verdad que esto pasó el sábado. El sábado se decidió que estábamos en Superliga 2, así que es pronto todavía. Ni nos hemos sentado a hablar, ni tenemos nada claro. Yo creo que estamos todavía reflexionando, tanto por una parte como por la otra y es pronto, todavía no puedo decirte nada. ¿Qué te gustaría encontrarte o que te ofrezcan para quedarte? Porque el presidente hablaba de que a los jugadores les gusta mucho Mallorca, pero claro, un Superliga 2, ¿sería una cuestión de categoría, sería una cuestión de proyecto? Bueno, yo siempre miro un poco más lo deportivo, pero es lo que te digo, no puedo decirte nada ahora porque no sé, estamos reflexionando. Gracias.